Bueno, que tal muchachos En este video les voy a mostrar Como farmear O hacer este Oro infinito En Dragon Age Inquisition Esto lo estoy probando En Playstation 4 No estoy seguro Si ya fue arreglado el bug En Playstation 3 Y en PC Hablo igual por Xbox One Y Xbox 360 Originalmente este bug fue encontrado en PC Un amigo Lo aplicó en Playstation 4 Funcionaba de la misma manera que en The Witcher 3 Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Primero Ver que en el inventario Tengamos espacio En este caso yo tengo 56 de 90 Bastante espacio tengo Y como podrán ver tengo 278.106 de oro Tenía un millón Pero este Ya había comprado El Black Emporium Anteriormente Y pues Solo eso me quedo Ok El primer paso para Para comenzar Hacer este El oro infinito Es primero Ir a la tienda Revisar Nos vamos en ventas En vender Y encontramos Y encontramos O buscamos El arma O la armadura Que se venda más cara En este caso El Stonebreaker Me cuesta O sea Lo puedo vender En 2700 Monedas Pero En mis armaduras Tengo uno De 4873 Que es el Master El Masterwork Battlemaster Y el Masterwork Battlemage Cualquiera de esos Los puedo vender Cuesta lo mismo Ok Ya sé cuál es El que se vende Más caro Eso es muy importante Necesitamos Skyhold O el Feudo Celestial Porque necesitamos El Storage O el almacenaje Ok Entramos al almacenaje Nos vamos A Inventorio O Inventory Inventario Perdón A veces Se me van las palabras En español Bueno En fin Buscamos La armadura Que es el Battlemage O el Battlemaster Cualquiera de esos dos Bueno En fin Lo primero que tenemos que hacer Es Meter La armadura En el Storage Ok Ya la metí Nos vamos al Storage Y vamos a ver que Aquí está Battlemage Armor Una vez que lo tengamos allá Lo que es salirnos Volvemos a entrar Y nos vamos a la sección De armaduras En el Storage En el mismo Storage O en el inventario Perdón En el almacenaje Ok Buscamos a través el arma Y lo que tenemos que hacer Aquí es Sencillo Tenemos que presionar En Playstation 4 Claro X Y círculo Al mismo tiempo Porque vamos a Tomarlo Y vamos a salir Del cofre Al hacer esto Al mismo tiempo Vamos a engañar Al juego De que estamos tomando Pero a la vez Estamos saliendo Sin tomar nada Vamos a Vamos a probarlo A veces Lo puedes hacer De De la manera Este ¿Cómo se dice? Lo puedes hacer la primera O le puedes fallar Lo sigues intentando Lo sigues intentando Y vas a ver Que se va a duplicar La armadura Ahí va Aparecer Funcionó Vamos al inventario Se supone que no lo debo tener Porque ya lo había almacenado Es el Battle Mage Aquí está Battle Mage Armor Tengo uno Si se dan cuenta Estoy en la sección De armaduras del mago Me vuelvo a meter Al Storage Me voy a la sección Bueno se tarda un poquito Porque tengo bastantes Ítems en el Storage 123 de 500 Así que bueno Me regreso Y aquí está El Battle Mage Armor Si Le vuelvo a hacer lo mismo X y círculo Al mismo tiempo Vuelvo a meterme Al Storage Me voy a la sección De armaduras Aquí está El Battle Mage Armor Le vuelvo a hacer lo mismo Con X y círculo Al mismo tiempo Me vuelvo a meter Al Storage Vuelvo a tomar El Master World Battle Mage Armor Vuelvo a meterme Al Storage Las veces que quieras Te recuerdo que necesitas Espacio en tu inventario Porque si no tienes Espacio en tu inventario Este No va a funcionar Eso es muy importante Una vez que A ver Una vez que termines De hacer todo esto Debes cerciorarte De que la armadura Que metiste En el Storage Lo debes tener En el Storage Ok Vamos a ver Cuantos Aquí está Se duplicó 1, 2, 3 4 veces Mi armadura Esta es la armadura Que dupliqué Si recuerdan Que es el Master World Battle Mage Armor Era una más Ahora ya se agregaron 3 A lo que iba Después de haber Este Duplicado Tus armaduras Debes asegurarte De que tienes Otra vez La armadura En el Storage Porque a veces No funciona Y te lo llevas En este caso Si funcionó Aún lo tengo En el Storage Eso no lo voy a sacar Nada más me voy a retirar Ya que voy a vender Las armaduras Que dupliqué Esto lo puedes hacer Las veces que Necesites el oro Sin necesitar De ir explorando El mundo Y todo Esto te haría Mucho más fácil Para los DLC Que llegaron A ver ¿Cuál era? Eran armaduras Perdón Ventas Armaduras Aquí está Battle Mage Armor Battle Mage Armor La vendo Vendo los 4 que Fabriqué Y ya está Porque sé Que tengo en el Storage La armadura Del Battle Mage Si no tienes La armadura Este Guardada Creo que lo puedes Recuperar A ver Aquí está Battle Mage Lo puedes recuperar En la tienda de ventas Si mal no estoy Si pero creo que Aquí está Aquí está Si la cagaste Y de repente No está en el cofre En el Almacenamiento Lo puedes volver A comprar Y aquí está Bueno Muchachos Esto es la manera De cómo Farmear Oro infinito Espero que lo apliquen Muy bien Y pues Compartan el video ¡Valeo! 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 ¡Valeo!